En este video les mostraré unos dibujos que he hecho y también les quería decir que ponganle atención a la botita. Miren, la botita está triste, entonces pues para que se ponga feliz, denle like y suscríbanse y compartan este video. Miren, miren que triste está, miren, está llorando, miren, le sale aquí una lagrimita, está muy triste. Bueno, vamos allá, no ayudaré a la botita. Bueno, y ahora vamos a ver mis dibujos. ¡Vamos allá! Lo primero que les quiero mostrar es este dibujo que hice y soy yo en estilo caricatura. Bueno, aquí está, aquí está mi firma. Y pues vamos al siguiente. El segundo es este, que a mi parecer está bonito. Que este Timbutton es uno de mis escritores y criadores favoritos porque me gusta mucho lo bizarro. Aquí les muestro, aquí está, aquí estoy. Y vamos al siguiente. Para este dibujo utilicé, bueno, no utilicé, sino que lo hice en estilo anime. Miren, 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 y pues ahí lo ven. Y yo creo que me quedó padre, ¿no? El tercer es este que me gustó mucho porque lo hice en estilo Sonic y me quedó muy padre. Aquí están viendo. Y pues lo dibujé yo. Ahí está mi firma. Si no tienen mi firma, no lo dibujé. Bueno, en mis animaciones no hay ninguna firma. Pero bueno, si no las han visto, vayan a verlas que están muy divertidas. Y pues como estamos, hablando de animaciones, por favor, apóyenme mucho, suscríbanse, danle like. Porque, miren, así quedo yo en mis animaciones. Miren, 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 miren. Esta cara se me, esta cara yo tengo después. Ay, mi sombra molesta. Miren, miren. Esta soy yo. Esta soy yo. ¡Wow! El siguiente es este que yo lo hice. Y pues, soy yo en versión My Little Pony. Miren, ahí está. No sé por qué lo puse ahí. Lo debí poner ahí. Pero bueno. Vamos al siguiente. Sigue llorando la gotita. ¡Pam! El siguiente es este. Que es de Killed Anime. Y pues, me quedó muy bonito, ¿no? Denle like. Si no los he hecho. Sí, ya sé que aprecio mucho a eso. Y ya todos lo hacen. Sí, ya lo sé. Pero por favor. Estos videos me costan hacerlos. Bueno, en los dibujos. En grabarlos, no. Porque me divierto grabándolos. Eh... Pero dibujando... Es mi esfuerzo mayor. Y también me gusta mucho dibujar. Bueno. Vamos al siguiente. Pobrecita gotita. Este año. Este estilo tenía. Bueno. Vamos al siguiente. El siguiente es este de Minecraft. Que yo juego mucho Minecraft. Y me gusta mucho. Así que, pues... Hasta aquí el video de hoy. Suscríbete. Dale like. Y sí. Presiona mucho. Los youtubers siempre lo dicen. Siempre. Siempre. De los siempre, siempre. Siempre lo dicen. Siempre te presionan. Y a cada otro. Aquí. Aquí. En esta esquina. Te dicen. Suscríbete. O aquí. O en toda la pantalla. Eso ya es el colmo. Pero bueno. Gracias por ver el video. Y dale like. Si te gusta Minecraft. Sí. Pero sí. Mucho. Sí. Sí. Ya lo sé. Pero. Eso. Es lo que hacen los youtubers. Si yo quiero ser un youtuber. Jejeje. Bueno. Ya estoy grabando. Youtube. Así que. Yo soy youtuber. ¿No? Nada. Tengo muy poquito tiempo aquí. Bueno. Bye. No sé por qué hago estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?